Hola, yo soy Javier Fernández, el famoso. Y el mundial de partidos. La gente de Inchala me bancaba siempre, vos podés. Más que bien estoy entrenando acá en Junior, en Germán, tiene mucho contacto. La gente de selección así que yo voy a seguir entrenando como sea. Por cómo le gustaba el fútbol, lo empecé a unir a mis amigos, a mis compañeros del laburo, a llevarlo conmigo a jugar. Si bien creo que se ha avanzado mucho estos últimos años, no es fácil, no es fácil. Uno lo nota muchas veces en la gente, en cómo miran a los chicos, cómo los tratan. No todo el mundo lo tiene asumido. Entonces, bueno, antes de empate, él por ahí no tenía esa posibilidad de... Más allá del entrenamiento, de tener una constancia, de poder dedicar días de la semana a entrenar con otros chicos. Més a mes empezó a perfilar por lo que era el arco. Y ahí vimos el potencial y más que nada la técnica. Llama mucho la atención la técnica que él traía de antes, la técnica de arquero. Cuando Germán planteó la posibilidad de que viniera gente de Buenos Aires, de una selección que se estaba armando para chicos con síndrome de Down, desde la nada, a tener empate, a que venga gente de la selección a verlo. Ya de entrada fue la verdad que un gran logro. Intentamos empezar a trabajar un poco más en lo fino, ¿no? En lo fino, en la parte física, como él, como arquero. Los profes de Buenos Aires nos pasaban algún tipo de entrenamiento específico de arquero y era hacer un seguimiento también en el gimnasio, hacer un plan de alimentación. Y al principio, cuando arrancó, nos generaba un poco de miedo porque, bueno, si bien siempre tuvo un buen físico, por ahí se abusaba. Él, por ahí, no es consciente o no era consciente de los pesos que realmente podía levantar, hacer qué ejercicio sí, qué ejercicio no. Entonces, al principio nos daba un poco de miedo, pero bueno, después se fue calmando un poco. Me parece que antes era peor. Fue emotivo acompañarlo desde el minuto que dieron la lista de Buena Fe, que sabían quién iba a viajar al Mundial. Cuando ya dieron el nombre de Javier, nada, fue realmente con lágrimas, la alegría y más que nada también para la familia, ¿no? Cómo cambió él en su entorno familiar. Creo que lo bueno de todo esto fue lograr, sobre todo en el tema de la selección, demostrar que ellos pueden tener una disciplina, ¿no? No son chicos corriendo atrás de un fútbol, sino que les genera una disciplina, tanto como decía recién, en la conducta, en su diaria, como también en un entrenamiento, en un juego, respetar órdenes, esquemas de juego, o entrenamiento que le hagan ver de que ellos pueden seguir una rutina o desenvolverse de una manera diferente, digamos. Y obviamente cuando Javi entra a la selección, ya el entrenamiento ya fue de alto rendimiento. Los profes de Buenos Aires nos pasan algún tipo de entrenamiento específico de arquero. El primer partido perdimos, así que bueno, y otros tres partidos que se ganó, en Chile, en Portugal, en Italia. La expectativa que se generó entre familiares, amigos, conocidos, fue impresionante. Partido a partido era estar ahí pendiente de ellos, verlos en el desayuno, acompañarlos en el hotel, estar muy cerquita de la selección. La cantidad de gente que había en la final estaban muy nervios. Lo que ellos vivieron dentro de la cancha fue una presión muy grande, una cúpula donde se jugó, donde entraban seis mil personas. Según el tiempo que arrancamos, resonó bien, resonó, resonó, así que bueno. Más felices, así que bueno, hicimos segundo apuesto, así que ganamos muy despacio. Mucho más fuerte fue para él. Bueno, llegar al aeropuerto, yo le dije que lo iba a buscar, que iba solo. Bajarse y ver, no sé, 50 personas con bandera, con gorro, con papel picado. Después el barrio también. Lo esperaron acá en casa, con globos, con carteles, con trofeos. La policía cortó la calle, fue muy fuerte para él, me imagino. Y pienso varias cosas. De familia y la gente del barrio, una y otra. Porque yo tengo mucho... Me emociono tanto de la gente del barrio, así que... Fue un hermoso proceso que, como yo siempre le digo, Javi, esto recién empieza. Nuestra idea es lograr que Javi pueda retomar alguna actividad, que le sirva a él también para continuar en ese proceso de inclusión. Más allá de un hermano, ha sido un compañero de vida para mí. Con Gerán es... un maestro, enseña varias cosas. Bueno, quiero agradecer a él, que me hicieron por mí, así que estoy... más feliz de mi vida, así que... voy a seguir adelante. Me emociona hablar de Javi, porque... porque él me enseña mucho, también. Ahí ganó un amigo más, y nada, me lleno de orgullo. Gracias.